Viendo la capacitación constante, la idea es que tengan nuestros jóvenes y adultos de la ciudad de Villa Constitución, pudimos concretar junto a UTN de San Nicolás unos cursos que llaman Tecnologías 4.0, que tiene tres grandes focos. Introducir a las personas a esto, las nuevas tecnologías, a la implementación de lo 4.0, que es sistematizar los procesos productivos. El desarrollo de las aplicaciones, que es algo muy requerido por las empresas hoy, alguien que pueda desarrollar el uso, así se pueden tomar las distancias también por el COVID. El salto cuantitativo se dio con el COVID, así que las empresas están buscando muchos desarrolladores de aplicaciones. Y lo que es la eficiencia energética, todo lo que es pantallas solares, luz LED, luz inteligente que se apague sola. Entonces, todo eso lo pudimos conglomerar en un solo curso que va a durar desde septiembre hasta enero del 2022. Es muy importante también saber que tiene una perspectiva de género. También va a haber una abogada del municipio que está a cargo de Pilar Sánchez, que va también a tener todo esto, una mirada, una perspectiva de género. ¿Los cupos son limitados? Sí, son limitados de 25 personas, que van a estar, los que terminen el curso van a estar certificados por UTN, que el certificado va a ser de tecnologías 4.0. Es un perfil muy buscado por las empresas, esto es muy importante recalcarlo, que no te digo que tiene una salida laboral plena, pero ya la persona que lo tome va a tener las herramientas necesarias para o buscar trabajo, o poder ofrecer el servicio de desarrollo de aplicaciones, eficiencia energética, además. Eso es muy importante que lo sepan. Está abierta la inscripción hasta el martes 12 de septiembre, perdón, lunes 12 de septiembre, porque el martes empiezan los cursos. Se pueden inscribir solamente presencialmente en la oficina de empleo, que está en San Martín 2009, esquina con San Luis. Suben al primer piso, preguntan por la oficina de empleo, y ahí se van a poder inscribir personalmente. Bueno, por otro lado, continúan las instancias formativas también en lo que hace a cursos de oficio. Exactamente, gracias al plan provincial de jóvenes con más y mejor empleo, estamos dando en este momento ocho cursos de oficio, que seis son en vecinales de la ciudad, para que los chicos y chicas no se tengan que desplazar demasiado, que estén en su territorio y que de paso no se aglomeren. Está funcionando muy bien, son de soldadura, electricidad y operario metalúrgico calificado, y dos lo estamos dando en el centro de formación de UOM. Esta es la primera etapa, se llama iniciación de los cursos, y ya cuando comience la segunda etapa, seguramente vamos a abrir en otras vecinales, porque estamos viendo que la respuesta de los chicos a capacitar, digo chicos y chicas porque el plan jóvenes entre 18 y 24 años, es completa, digamos, se llenan los cupos, están muy bien, tenemos experiencia que ya están pudiendo trabajar de esos oficios, así que es un éxito total, y dentro del desarrollo económico de la órbita, no solo tratamos de encontrar el empleo de la gente, sino capacitar en oficio, pero también en las tecnologías que vienen, trabajar en el hoy, en la demanda que tienen las personas, pero también potenciar a la ciudad en lo que viene.